¿Qué tal amigos del Difusor Digital? Bienvenidos a la décima edición de los Hot Five. Y bueno, les cuento que esto ya será el último programa, pero de la primera temporada. Así que no crean que hasta aquí llega, sino que continuamos con más. Pero mientras tanto, vamos al recuento. Posición número 5, me rehuso Danny Ocean. Me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo. Preguntarán como otra vez, así es, porque El Salvador y el mundo entero no para de escuchar esta canción, que hasta el 2016 nadie sabía quién era Danny Ocean, hasta que de repente se acuerda de su primer single, Me Rehuso, que ha sido una sensación total, ya que es una canción que le dedicó a su novia porque él tuvo que salir de Venezuela por la crisis y todo eso. Entonces es una canción tremendamente triste, pero con un ritmo increíble. Posición número 4, nos vamos con Silvestre Dangón y Nicky Yao. Por segunda vez se juntan para sacar un sencillo, esta vez se trata de Cásate Conmigo. La primera vez lo hicieron con esta canción titulada Materialista. Bueno, ahora pues esta canción viene con un poquito menos de vallenato que la anterior, más rayatón, más simplezo del rayatón, pero está increíble. Al principio, Silvestre Dangón confesó de que el dueto que él estaba buscando era con Mark Anthony, pero debido a la agenda tan apretada de El Salsero, pues tuvo que hacerlo con Nicky Jam. Posición número 3, tenemos al romántico empedernido de Ed Sheeran con Perfect. Desde hace 6 meses que lanzó su nuevo álbum, Divide, pues él no ha parado de lanzar éxito tras éxito tras éxito y Perfect me atrevería a decir que le ha quitado el puesto a Thinking Out Loud, porque esta canción es lo más romántico que se puede imaginar, tanto así que se la dedica a su novia, a su novia que desde hace muchísimos años la conoce, le dedica un par de frases ahí que ustedes si la escuchan, van a ver que realmente cuenta la historia de cómo se conocieron y de lo que Ed Sheeran quiere llegar a tener con su novia. Posición número 2, tenemos a Dua Lipa con Yuru. Así es, porque El Salvador y el mundo entero no paran de escuchar esta canción. Les cuento que también New Rules está en el top 5 de las más escuchadas en Spotify y ya tiene más de 410 millones de reproducciones en YouTube. Así que esta diva nacida en 1995, increíble, con tan solo 22 años, pues se está posicionando como los artistas de la generación Z, en los que también se encuentran Shawn Mendes, Alexia Cara, entre otros por decirle. Así que Dua Lipa se viene con New Rules, atacando tremendo. En el puesto número 1, tenemos al negrito de ojos claros, tenemos a Ozuna junto a Nati Natasha. En esta ocasión la dominicana, que ya pues ha venido revolucionando el género del reggaetón junto con Don Omar desde años anteriores, se une con Ozuna para sacar este sencillo titulado criminal. El video está, toma la ocasión en una cárcel, donde la dominicana, guapísima, pues empieza a seducir al puertorriqueño Ozuna. Hasta aquí llegamos con los Hot Five del Difusor Digital, no se lo pueden perder todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Chao.